Unos momentos después Mañana Eso es parte de Crecerte ¡Métete! ¡No lo hagas, Goku! El macho Empezado, Woody ¡Activar Turbo! ¡No lo hagas! Unos momentos después Murió de la forma más macha posible Unos momentos después ¿Pero qué ha pasado? ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a la policía! No quiero ir, no quiero ir, señor, por favor No me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir ¿Por qué no puedo hacer nada bieeeeen? Varias bromas malas después ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡No! ¡Afición! ¡Llévenme! ¡Por favor! Estás enfermo, Bruce Wayne Lo sospeché desde un principio ¡Corre, Eddie! ¡Corre! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡PETER! ¡PETER! 8 pm y un minuto Empezado Woody 3 semanas después 3 semanas después 4 semanas después 4 semanas después 2 semanas después 2objects 2 4 4 4 ¡Suscríbete al canal!